y qué pedo amistades yo soy y qué onda cómo están espero estén increíble si no están increíble no se preocupen porque la sailor ya subió un nuevo vídeo y se la van a pasar este cómo están hola bienvenidos bienvenidas y bienvenides sean todos todas y todes a un nuevo capítulo de esta serie en mi canal que llamo porque me odio así es la serie donde hago cosas que atentan contra mi salud o en otros casos uso juguetes mi alegría que de seguro no van a funcionar pero pues los uso y sabe por qué los uso porque me hoy es el caso de otro juguete mi alegría así es de hecho me estoy mandando varios mensajes que mi alegría está teniendo un concurso y algo así y que me estaban o sea y que me dijeron de que güey deberías decirles a mi alegría y sabe que güey creen que mi alegría le interesa que yo haga algo con ellos güey siempre estoy teniendo miedo a sus cosas pero bueno hoy vamos a jugar con ti 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 la máquina de helados de mi alegría así es con juguetes mi alegría siempre felices estamos la letra ni siquiera sabía que existía este juguete güey o sea miren si se preguntan cómo es que encuentro mis juguetes de mi alegría me meto a amazon un mercado libre y pongo mi alegría y ya güey me pongo a buscar como que juguetes que podría usar y así y pues así encontré este bad boy que vamos a usar para el vídeo de hoy pero amigas antes de empezar con este vídeo tengo que hacer una anuncia muy importante esto amigas es algo que de verdad jamás pensé que iba a pasar en mi canal y pues no sé jamás pensé que iba a ser una persona o sea con esto ya me siento de que como un youtuber serio güey este vídeo está patrocinado así es amigas patrocinado al sailor fan o sea un aplauso del público güey de que me patrocinaron este vídeo gracias gracias me encanta de que es emoción este vídeo está patrocinado por crunchyroll así es crunchyroll por si no saben qué es crunchyroll amistades crunchyroll es una plataforma de streaming de anime güey o sea una plataforma de streaming de anime o sea yo la neta ya he usado crunchyroll antes o sea de que para ver de que mis animes y cosas otakus güey de hecho la mayoría de los animes que he visto últimamente los he visto en crunchyroll y pues nada crunchyroll está patrocinando este vídeo muchas gracias por confiar en mí güey y de hecho hasta hace poco güey acabo de ver un anime en crunchyroll que se llamaba sing yesterday for me de que aquí se los escribió abajo de que sing yesterday for me y pues nada güey ese anime de hecho está está muy diferente a lo que suelo ver porque será como que un anime más romántico y así pero lo quise ver güey porque sentí que me parecía a una de a una de las monas principales güey de que miren aquí les inserto una foto güey de esta mona china de que de repente siento que sí me parezco güey o sea como que sí tenemos de que el pelo parecido y pues nada creo que eso fue lo que más me tentó para ver ese anime si les gustan así como que las cosas de romance y así en anime pues yo creo que si les va a gustar güey si quisieran de que poder usar crunchyroll güey aquí abajo en la descripción les voy a poner un link para que lo puedan descargar y si usan el link que les pongo aquí abajo para tener una prueba por 14 días para usar crunchyroll y ver todos los animes y todas las ovas que se les ocurra sin anuncios güey sin nada así que miren si quieren usar crunchyroll ver animes sin anuncios y todo eso aquí abajo les dejo en la descripción el link para que lo descarguen y güey soy tan buen pedo soy que les voy a dar de que 14 días de prueba gratis güey o sea increíble y pues nada les digo allí sí hay varios animes buenos así que crunchyroll gracias de nuevo por patrocinar este vídeo te quiero mucho o sea miren les atraigo de que una playera de un veguetón güey porque o sea yo siempre les he dicho soy súper otaku entonces la verdad me llena me llena de alegría y de amor saber que crunchyroll está patronizando este vídeo crunchyroll vales mil gracias vamos a seguir con el vídeo hoy voy a usar la máquina de lado de alegría ni siquiera la abierto ya tiene como una semana que llegó esta caja a este humilde departamento y siento que sería más fácil si hubiera grabado hasta la cocina ay pero es que ya tenía o sea como o sea acabo de grabar otro vídeo donde me está haciendo este maquillaje y así y me dio hueva como que mover todo el setup a la cocina así que lo vamos a hacer aquí güey si es ese cagadero pues ni pedo ok amigas ya tenemos nuestro nuevo ángulo y vamos a ver qué nos ofrece esto como ya saben güey antes de abrir este paquete les voy a les voy a enseñar les voy a decir qué es lo que tiene qué es lo que nos promete fue aquí por fuera güey no nos prometen nada sólo dice máquina de helados dice batido con un sunday de yogur o sea bueno aquí dice esto arriba tú controlas los ingredientes tú controlas los ingredientes usa el endulzante leche harina y fruta adecuada para ti agrega hielo sal y agua haz la mezcla y viértela adentro gira la palanca sirve ok pero pues siento que esto va a estar fácil güey y no me va a tomar de que demasiadas manos así que vamos a ver qué tiene adentro está miren así se ve por dentro web esto es lo que contiene está como un bowl con un chingo de cosas adentro web y esto no sé a ver voy sacando todo y aquí abajo está el instructivo miren aquí dice para hacer tus helados necesitas conseguir media crema si está leche fría en el refri endulzante aquí tengo hielos ajá sal sí sal gruesa y dice también y uno de los siguientes ingredientes un sobre de atole se me hizo raro que pidieran atole güey o un sobre de polvo saborizante de agua chocolate en polvo blablabla bueno a ver ya yo ya quiero empezar a divertirme amigos vengan acompáñenme en esta maravillosa aventura que es jugar con juguetes mi alegría y divertirnos y reírnos y no sé qué más promete a ver uno coloca el contenedor de hielos sobre la base ok esta es la base y el contenedor de hielos es este pero tiene mil cosas adentro a gente se las saco bueno coloca el contenedor de hielos sobre la base a ver dudo que un infante tenga la fuerza para poder encajar esto de manera correcta pero bueno listo contenedor de hielos sobre la base ok un el tubo de aluminio con el embudo taparrosca ah ok este es el embudo taparrosca aquí está sí aquí queda bien e insertarlos en el contenedor de hielos ok insertados van a quedar a prueba la filtración no quiero probar la filtración 3 toma la etapa de cierre enroscala dentro de la parte inferior del embudo ok entonces esta es la etapa de cierre y va a estar está más complicado de lo que parece web porque mi alegría you better work me está dando calor con esto pensé que iba a traer de que la pela suelta por este vídeo pero no me rindo ok es que esto tiene que hacer clic pero sea como se gira wey cero queda de que enroscala vamos en el paso número 3 como de 40 y ya me estresé wey no es que ni siquiera hace clic o sea al revés si cabe pero así no lo puedo tapar ahí voy esta madre y que haya dios mío mi vida tapa el tubo de aluminio temporalmente con uno de los vasitos tengo el presentimiento de que se va a terminar fugando pero no sé si se supone que el vaso también tiene que encajar súper bien pero el vaso no encaja perfectamente bien aquí pero llena con hielo y voy a ir voy a ir por hielo espera tapa el tubo de aluminio temporalmente con uno de los vasitos y en el contenedor con hielos y en el contenedor con hielos ajá después espolvorea 4 cucharadas de sal gruesa a los hielos no voy a contar cucharadas pero que se va a poner y amigas me tiene tenso el vaso de este que siento que no esté encajado bien coloca el aspa giratoria en la tapa el contenedor hasta que haga clic aunque entonces es con fuerza bruta me imagino si no sí luego por la tapa en el contenedor y gírala un poquito hasta que quede fija o le tengo que quitar el vaso y pongo la tapa y la giro poquito hasta que quede bien ok embonada quedó ok tengo que hacer la mezcla de una vez esta es una taza medidora así maravilloso necesito la leche también ya traje mi leche que me recomendó nazarelli amigas bueno dice un cuarto de taza de leche fría si ustedes hacen esto primero laven todo no hagamos como que sí lave todo luego media media cucharada del ingrediente variable que el ingrediente variable creo que era la tole entonces vamos a ponerle a tole de chocolate o de fresa ah no es de arroz con leche que pedo no en el de chocolate creo que vamos a poner la cucharada de el ingrediente variable está un cuarto de taza de media crema fría yo no sabía que tenía que estar fría pero bueno ay pues esta madre tiene hielo solitas en fría luego media cucharadita de azúcar o sustituto de azúcar uff hora de presumir otra cosa que me hizo comprar nazarelli endulzante natural de fruta del monje vamos a usar esto en dulce y revuelve revuelve agrega su silla wey cero se antoja de que esta mezcla sabiendo que tiene media crema y maicena pero ok vamos a revolver hasta que dice que hasta que no queden grumos o los menos posibles bueno después vierte la mezcla dentro de la máquina en el tubo de aluminio ok es el tubo de aluminio y esto va a ser de qué me de cucharada de nieve inserta la tapa de seguridad en el aspa de abajo hacia arriba a ver cuál es la tapa de seguridad tapa de seguridad en el aspa aquí está el aspa y la tapa de seguridad creo que creo que es esta ok de abajo hacia arriba de abajo hacia arriba luego mete el aspa en la máquina cuida que la cuida que la tapa de seguridad encaje con los engranes de la tapa del contenedor ok está el aspa y esto está encajado en los engranes claro que si está hasta trono coloca la cápsula transparente en la tapa del contenedor asegúrala con un pequeño giro para que quede fija cuál es la cápsula transparente es esta creo que sí a ver no pero esto no entra ahí no está saliendo nada por abajo no hay no me equivoqué o no si esperen esto todavía no iba y ahí está ahora sí coloca la cápsula transparente en la tapa del contenedor asegúrala con un pequeño giro para que quede fija ahí está el pequeño giro coloca la palanca y empieza a girar hay amigas eso es explotación infantil o sea dice que te desde que breaks y así pero tienes que girar por acá en total 20 minutos web así que bueno vamos a empezar con la giración aquí estoy de que gira que gire todos sienten muy helado amigas al parecer todo va en orden ay wey pero está en dura qué pedo se supone que con esto vamos a poder generar un rico y delicioso helado también venía esto wey la neta no sé para qué sirva eso quisiera saber a ok esto se usa de que después a ok es que luego ya entendí luego la nieve y se supone que sale por abajo ok ahorita abajo más la cámara para que vean eso porque igual tengo que estar 20 minutos girando esta madre al parecer así que bueno o sea no llevo ni un minuto y ya me mofié y aparte como que se está destapando de arriba no te muevas esto está haciendo muchas cosas por mí excepto brindarme alegría me siento muy como se dice troglodita con esta máquina siento que si está muy noventera como que ya mi alegría de que si ves este vídeo como que pues ya saca productos nuevos no de que esto si sabe que muy anticuado vamos a girar en estos intervalos wey cero me imagino de que a un niño girando estos y siendo felices por tres minutos seguidos o tal vez sólo yo sin mi huevón bueno creo que es malo que sienten más aguado porque creo que eso significa que el hielo se está derritiendo no se tiró todo porque me alegría me engañaste wey ya sabía que iba a ser un pedo que no se encajara bien este vaso wey clase se supone que aquí no debería haber nada de líquido y está lleno de espera voy a hacer una tomado wey es que clase esta cosa web de metal es lo que va es una se le mete de que la nieve cita y así pero es que no entiendo cómo se supone o sea obviamente se va a salir todos y es que ni siquiera se puede encajar bien en a ver voy a desarmar esto alegría brindada hasta el momento cero o sea vean esto va aquí pero ni siquiera se encaja entonces quién me está garantizando que no se está saliendo todo mi intento de lado por todos lados si esto ni siquiera se encaja bien no es que aparte ni siquiera dice de que encájalo hasta que haga clic o algo así wey no es que esto esto es una estafa una el tubo de aluminio con el embudo pero o sea esa unión literal no más es esto no se encaja con este maldito embudo wey o sea y aparte de como que de todas las cosas de mi alegría que vi esta era la que se veía como que más inocente y más de que wey de que cero va a fallar creo que me equivoqué me siento un poco estafado o sea es que ahora le vamos a echar la sal otra vez que donde la deje wey o sea literalmente en este proceso igual se está moviendo todo aquí ok tal vez en esta falle tenía que quedar fijo esto y no sé si grita quedó fijo ok girada quedó y fija creo que también no está tan fija si se puede amigas estoy seguro que si se puede ok ahí está quedó fija ok necesito de que un respiro no que creo que ya está bien quiero quiero creer hay tocas otra mezcla que hubo ok todo bien me estoy súper divirtiendo mi alegría me encanta un cuarto esta madre un cuarto es otra madre yo ni voy a mirar la cucharada de esto wey de coraje ok amigas ya prueba 2 aquí está todo a este no le voy a poner de que azúcar porque está muy lejos y me voy a agachar mi porque quiero que sea light y prueba 2 el aspa giratoria otra vez a girar el tiempo que sea necesario para poder crear un rico helado con nuestra fábrica de helado de juguetes mi alegría ahora está girando demasiado fácil esto me está aterrando un poco vamos a seguir no, no te muevas ay no amigas se vuelve a salir todo mi alegría pura o sea no ya wey o sea de que ya me dolió el brazo wey de que nada encaja bien wey o sea esta madre de aluminio se supone que tiene que encajar bien wey aquí está nuestro helado ahí está el pinche helado y saben a que vas a saber a sal, a sal, vas a ver porque toda la pinche se le estaba con los pinches hielos, y este pinche vaso no embona bien, güey, o sea, ¿cómo voy a poder hacer helados y ni siquiera de que embona bien? o sea, obviamente, o sea, cualquier persona con un poco de cerebro y un poco de lógica, puede saber que el pinche vaso, güey, ese vaso no va a encajar bien, güey, o sea, tal vez si el vaso encajara bien en esa madre giratoria, pues tal vez sería otra historia, pero no, amigas, cero encaja, o sea, yo estaba bien emocionado por probar esta madre, güey, pero güey, pinche madre, parece Buzz Lightyear, o sea, de que parece todo menos una fábrica de helados, güey, o sea, estoy medio estresado porque este video me emocionaba mucho porque pensé que iba a poder hacer de que un divertido helado, y no, güey, ¿saben qué hizo, güey, de que nomás me está sacando una hernia del coraje en el brazo, güey? Güey, no, no, o sea, ahorita ya no estoy para pensar, o sea, de que tenía esperanzas en mi alegría otra vez, güey, lo juro, tenía esperanzas en mi alegría, y ¿saben qué hizo? me decepcionó, así que mi alegría, te puedes meter a esta pinche máquina de helados, güey, estoy harto, este, ahí están los saludos, güey, que espero los hayan disfrutado, güey, espero les hayan disfrutado este video, güey, yo me la pasé súper bien, súper me divertí, güey, me encanta mi alegría, güey, o sea, estoy muy feliz por probar este, miren, hasta voy a probar este rico helado, mmm, sabe a sal a sal sabe a sal la salsa, obviamente va a saber a sal toda la pinche maicena, güey, aparte ¿a quién se le ocurre hacer de que un helado con maicena, güey, o sea, tal vez pueda tener otras ideas, güey, pero pinche maicena, güey, y mi alegría de que pinches recetas acaban de... o sea, no olviden suscribirse a mi canal, que es que es sailor, fax, un novio, eso no, güey, vamos a pasar los saludos de hoy, bueno amigas, el primer saludo de hoy es para Diana Almanza, que es la hermana de mi amigo Miguel, cumplió 14 años hace poco, Diana vales mil, y pues para que presumas en tu prepa este saludo, ya que vuelvas a clases y así voy en el zoom mínimo, un beso el segundo saludo del video de hoy es para José Guillar, que creo que le mandaron un saludo y un pinche besote, así que ese es tu beso y tu saludo y el último pero no menos importante saludo del video de hoy es para Julio Álvarez, que dice que le he alegrado mucho la cuarentena, así que te mando un saludo, un beso y gracias por ver los videos, te amo y recuerden que ya está mi ya hay restock de mi merch, así que aquí abajo también les dejo el link, así que pues pueden comprar playeritas y también hay casetes firmados de Terrible Perriemos, así que aprovechen adiós wey, no, hace mucho no me estresaba con un juguete, mi alegría wey hay muchas cosas pasando por mi vida como para estarme estresando por pequeñeces ay wey, tengo todo el sabor a sal en la garganta como para estarme estresando por pequeñeces, como una pinche máquina de helado wey que espero, mi alegría estés disfrutando wey, esos 800 pesotes que me costó esta madre, o sea espero wey, te vayas a vallarta señor, mi alegría, en cuanto se acabe la cuarentena y te la pases bomba en la play con esos 800 pesos que invertí en ti gracias por ver este video perdón si están si es la primera vez que ven un video mío y pensaban que esto era contenido para niños wey, pura bye bye bye